El 20 de abril del 2002 pasaría un hecho insólito en el fútbol moderno. Aquella tarde, en el Estadio Vicente López, estadio del club atlético platense, se daría el epílogo de un campeonato totalmente antinatural. En el día de ayer en un partido donde se vivió la amargura, la amargura de dos hinchadas dándose la mano en la derrota, en el descenso. Un partido donde se jugaría el descenso, en el cual por la cabeza de nadie pasaba que ambos equipos terminarían perdiendo la categoría. En el fútbol no hay peor castigo que el descenso, muchos dicen que es la mancha que nunca se borra. Es bajar el infierno y tocar el fondo futbolístico de perder en 90 minutos, tantos años de historia. Platense y Racing de Córdoba tenían un solo objetivo, cada uno tenía la obligación de salir a la cancha a ganar para así mantenerse en su categoría. Las tribunas eran sinónimo de esta responsabilidad, había muchísima gente de ambas hinchadas, una tensión que se tomó cada rincón del estadio. El micro del equipo visitante incluso fue interceptado y emboscado, mientras el equipo local salía a la cancha evasionado por su hinchada. Pese a lo anterior, el partido inició 40 minutos después de lo anunciado y lo que nadie se esperaba era que aquella tarde no habría felicidad para ninguno de los dos bandos. Los de Nueva Italia arrancarían ganando el encuentro con un gol de José Luis Fernández, pero después los goles de Diego y Luis Velázquez pusieron arriba a Platense y todo el Vicente López se preparaba para la fiesta. Pero a poco de sentenciar el final, un gol de la Academia Cordobesa colocaba en la peor posición a ambos equipos. Aquel campeonato contaba con 25 equipos y se dividió en dos semestres. El primer semestre luego de la fecha del todos contra todos dio como ascendido directo Olimpo, el cual quedó seis meses sin jugar. El segundo semestre se dividieron tres zonas de ocho equipos y los siete peores promedios se iban al descenso. De los siete descensos organizados para el campeonato, cinco de ellos ya se habían definido antes de comenzar este encuentro. Las últimas plazas se la disputaban cinco equipos y dos de ellos se enfrentaban aquella tarde en el Vicente López. Los radios portátiles daban las peores noticias, los otros tres equipos se habían salvado. El porvenir, Godoy Cruz y Almirante Brown habían hecho su trabajo. Aquel gol a vísperas del final hacía descender a los dos equipos al mismo tiempo. Aquella tarde de nunca olvidar, ambos empataron, ambos perdieron y lo peor, ambos descendieron.